Eres tú capaz de dormir Tus heridas salen al fin Aunque sientes la soledad No te fuerces a alguien amar Tus sueños los observaste Y tú debes de esperarte Y seguir aunque sepas Que mueres en alguna partida Te estás intentando ocultar Tu respiración guardarás Ante la gran dificultad No intentes tanto cambiar Incluso los valientes Así como los cobardes Viven su vida sin saber a dónde van Yeah, yeah No logro destacar Yeah, yeah Pero debo continuar Yeah, yeah Tus pensamientos siempre firmes Debes mantener Hoy yo huiré Huiré de esta mentira Por favor que alguien tome mi mano No importa si no llegue el incierto Mañana Solo sueño con tener paz No importa si no llegue el incierto 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 Gracias por ver el video.